Prestadores de servicios turísticos y gente en general manifiesta sin conformidad ante la nula funcionalidad de los pocos atractivos turísticos como las fuentes del atardecer y del buzo que por falta de mantenimiento se han quedado sin funcionar, lo que no permite que el turista se acerque y se interne al parque Benito Juárez que se encuentra desolado, por lo que piden que a la brevedad posible se le dé el mantenimiento adecuado o la reparación necesaria para que estos sitios turísticos resalten los atractivos de la isla y más en esta temporada de vacaciones en donde hay presencia de turistas nacionales y extranjeros. Ahorita que estamos de vacaciones los muchachos, mira no tiene agua la fuente y esa es una, la gente viene y ve eso, mira está toda deteriorada la fuente, no, 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 deberían de hacer algo para levantar más aquí el parque de Benito Juárez. Todos estos meses de vacaciones debería estar más atractivo, más acá más bonito, más padre, como siempre lo hacía, a veces decimos la baja sería la espuma, es bien padre acá, pero la verdad esta vez fuera de combate acá, no, nada, nada con el puente acá, ni siquiera lo limpiaron, no sé, ni siquiera lo prendieron para que sea más atractivo, para que la gente venga a sentarse acá, vea aquí lo que hicieron del puente y todo, el rendimiento, ni siquiera lo prendieron para nada. Igual el de los buzos, igual tampoco, el buzo se hizo bien bonito, bien padre, es una tradición muy padre, sí, no hay billetes creo, no hay dinero creo, se invirtió mucho y mucho dinero se invirtió, para nada. La fuente ya lleva creo que como seis meses que nada, no, no la, según se había descompuesto un cable y hasta ahorita nada, y pues esto casi siempre pasa cuando hay vacaciones de turistas, quieren tomarse fotos y no hay fuente ni agua, y eso mismo está pasando con el parque, el parque está abandonado, creo que lo quieren hacer como el Andrés Quintana Roo, pero pues va a perder su, su estilo que es. No, pues ya no ve nada ni cómo retratarse, si antes se retrataban en la única fuente que había del buzo, del, perdón, del atardecer marino, es que es este sitio, sí, y pues ahí venían a retratarse porque es famosa esta fuente y ahorita ya no, nada, nada, no sé qué pasa con las autoridades. Con imágenes de Ateam Betancur informó para Canal 10, Jorge Cupul. Gracias.